Hola gente, ¿cómo están? Bueno, como les dije ya en los videos anteriores, les voy a seguir manteniendo al día con todas las novedades del beneficio, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Hoy he tenido otros casos, ya que según la terminación del DNI, me tenía que fijar el resultado y configurar el CBU de otros clientes. Bueno, les comento que hoy tuve el primer caso aprobado y, consecuentemente, pude configurar el CBU para luego poder lograr el cobro del beneficio. Les voy a mostrar que después de renegar con muchos casos de denegado, de no tener CBU, del código del SMS y del email que no llegaba, Bueno, en este caso fue muy rápido, los invito a que se queden y cualquier duda trataré de responderlo. También los invito a que se suscriban a mi canal y a su vez le den like a los videos si le van interesando. Les voy a dejar aquí arriba yo una lista de reproducción de la serie de videos que estoy subiendo. Ya este es el cuarto video, ya que en el primer video mostraba cómo obtener los resultados respetando el primer cronograma. Después sacaron otro cronograma para la carga del CBU. Ahí hice otro video mostrando para el caso de personas que no tengan CBU y las fechas a las cuales van a tener que respetar. En el tercer video hablo de unas preguntas frecuentes que se repetían mucho en los comentarios. Y ahora voy por el cuarto video, así que este caso es el más positivo de todos ya que pude finalizar con un caso aprobado. Así que bueno, empecemos con este. Como siempre es ingresar a la página de anses.gov.ar y en la opción de ingreso familiar de emergencia van a tener que clicar ahí, ir a la última opción que dice ingresar para cargar el CBU. Ingresan ahí mismo y empiezan los pasos para poder ingresar. En primer lugar tienen que ingresar el DNI. Según la terminación del DNI, como saben les correspondía el sábado comenzaban, el sábado 11 hasta el miércoles 15. Ese es el cronograma y acá me dice tu solicitud ha sido aprobada, completa los datos ingresando aquí. Eso es con clave social que tienen que ingresar. También se los expliqué en un video cómo se generaba o recuperaba la clave social para generar la cuenta en anses. Así que si quieren verlo, esto en el primer video explicaba cómo generarla o recuperarla. Así que bueno, acá tienen que ingresar la Quill y la clave. Bueno, ingresamos, nos aparecen los términos y condiciones, como vimos también en los videos anteriores. Tenemos que leerlo en lo posible, ya que dice algunos puntos importantes. Ponemos acepto, los términos y condiciones. Le damos a continuar y ahora sí empiezan los cuatro pasos para poder configurar la CBU. Acá aparece el email y el teléfono. Acá anteriormente arrojaba error en cuanto al número telefónico para que te envíen el código. Me encontré con la sorpresa que no tuve que recibir ningún código para configurarlo. Directamente le di continuar y pasé al siguiente paso, valga la redundancia, donde me dice el domicilio. Confirmo, confirmo que sea mi domicilio y ahí sí elijo la CBU por transferencia bancaria. Veo la CBU mía, mía no, en realidad de mi cliente y copiamos y pegamos para no confundirnos. Ahí le damos a continuar y sorpresivamente tus datos han sido completados. Dice que podés seguir, bueno, el estado del trámite ingresando al link. Así que le damos a finalizar y ya estaría el trámite finalizado. Según el cronograma que va a alargar ANSES va a ser a partir de el 21 de abril. Empezarían a cobrar los primeros beneficiados, digamos, que serían los terminados en 0. Al día siguiente el 1. Ahora van a seguir un cronograma de un dígito por día. O sea, el primero día va a cobrar el 0, el segundo va a cobrar el 1 y así sucesivamente. En teoría van a ser días hábiles. Pero bueno, esto son noticias muy frescas, va a haber que seguir el día a día. Y con respecto a otras fechas importantes, presten atención. Los que no son bancarizados y no pudieron ingresar el CBU van a tener que estar atentos el jueves 16 para elegir los medios de pago que ponga a disposición ANSES. Como ya les comenté en otros videos también, van a ser bastantes variados. Punto efectivo, mercado de pago y otros medios de pago. Así que estén atentos. Otra fecha importante, como les dije, el cobro de estas personas que se inscriban el 16 y eligiendo el medio de pago, que va a ser a partir del 6 de mayo. Según también los medios de pago, va a ser el procedimiento. Así que bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad y como siempre los invito a que se suscriban. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.